La cobertura va a ser un sésamo de guasabi o sésamo combinado. Se me ha salido el aguacate. Él dijo el pepino, pero no salía el pepino. El aguacate no dijo nada, ¿no? Entonces va bien. Además queda muy mal, ¿no? ¿Le da bien hacer el rollo? El rollo. Bueno, será que me gusta cocinar y entonces... ¿Algún rollo me has hecho antes? Estos de puder, caza y de cosas de esas, pero... Pero rollo esto no está todavía hecho la vida, ¿eh? Bueno, mira qué mal ha quedado. Dale el golpe. Pero bueno, como es por abajo, no se ve. Apriétalo un poco, rabi, si no luego te abre. No tengo mal la comida. Oh, mira. ¿Por abajo? Ponlo para que no te lo veas. Que no nos deje mal, hombre. Ahí. Bueno, dale eso, sí. Apriétalo un poquito o mueve. Corta. Corta. ¿Y después de lo que se va a disciplinar? No. No. No, no. No, no. Ayúdenga. No, no, no.